En Managua se desarrolló el campeonato departamental de ajedrez en el que participaron alumnos del Colegio Luxemburgo, a quienes les ayuda a lograr una mejor concentración, retención y habilidad para resolver los problemas. El ajedrez es un juego de tablero entre dos personas en el que cada uno dispone al inicio de 16 piezas móviles desiguales en importancia y valor que se desplaza sobre un tablero capturando piezas del jugador contrario. Recordemos que el deporte de ciencia para quien lo practica tiene muchas ventajas, facilita la comunicación, el trabajo en equipo, por supuesto desarrolla muchas capacidades mentales. Pues es un poco difícil al inicio, pero luego que toma el ritmo la verdad que comienza a gustarte y quiere aprender más y más y más, es un poco vicioso se podría decir. Y la verdad que me gusta por lo que siempre me ha gustado querer ganar, la ambición de querer ganar, sobre todo porque aprendí por mi tío, porque le enseñaba a mi primo, entonces yo siempre quería como ganarle a mi primo que le habían enseñado antes, por eso adquirí esa ambición y esa alegría cuando juega ajedrez. ¿Y cuánto tiempo tienes vos de practicar? Tengo seis meses. Ah, pero tan rápido aprendiste. Digamos que me dio algo que sea más fiel el ajedrez, que me puse en bomba a aprender. Esta campeona de ajedrez jugó una simultánea con los estudiantes del Colegio Luxemburgo en Maragua, con el fin de que puedan prepararse y poder competir en un futuro. Con imágenes de Ajeno Robando les informó Antenor Peña Solano, Crónica TN8.